Hola amigos que elabora el Monterrey, Nuevo León o Alajar, Galisco Vamos con más temas, sigan bailando, sigan disfrutando Ese es el Super Amor de Charly ¡Venga ya! ¡Venga ya! Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario no seas sin grata, entregame ya tu amor Rosario no seas sin grata, entregame ya tu amor Rosario no es porque la quería, pero ya me abandono Rosario no es porque la quería, pero ya me abandono Salí a tocar un guapo y ella me traiciono Salí a tocar un guapo y ella me traiciono Segunda, dos y compañeros ¡Sues a lo chico! ¡Llega el zamborcito, llg pregunta para los Palomonesa! A ellos en piedra y cada, ¡saludo! Y nos invitamos a bailar Esa noche, para ti De los demás que te gustan Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Uy! ¡Vocera bailar, caballeros! ¡Vocera bailar, caballeros! ¡Con saborcito para ti! Y ahí está, lo que te gusta, lo que te gusta ¡Vocera bailar! ¡Gobrito de cadeona! ¡Gobrito de cadeona! ¡Esta noche! ¡Viegos de orilla central! ¡Bienvenido! La diferencia en el algo... ¡Chay! ¡En su grupo! ¡Chay! 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 ¡Ay, la vasca! ¡El puro saborcito! ¡Dale, dale! ¡Sanfue el corazón! ¡Dale, vení, cercano! ¡Tandé, sumpo! ¡Ciu, ci, ci! ¡Super! ¡Aba, ba, ba, ball! ¡Sí, señor! ¡Aya, ya, ya, ya! Vengan a Gonzalo, vengan a Gonzalo, caballero Con sabor, con sabor, con aquí Esa noche Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo Esa noche, compadito, te voy a pedir un saludo La gentecita de Frustín, esa noche, bienvenido Bayón, Gonzalo, esa noche Gonzalo, hasta aquí te gusta, claro Sí señor, sí señor Lo que te gusta, lo que te gusta Y todos con los coros arriba ¿A dónde? Ahí, ¿a dónde? Ahí, eso me gusta, eso me gusta Y vamos a ver, esa noche puso, ahí ya Corriendo cintura y cadera Así, así, suavecito Así, 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 asigualas Ahí, a la noche a piedra, en cara de fiesta, de fiesta La noche de bola, la noche de bola Vamos a bailar, vamos a bailar Con ritmo y sabor Con los seguidos del fe y saludos Esa noche en vivo, bien delicado, risatán y largo Con los seguidos de Monterrey, Navoleón Y ese es el amor de Chevrolet Sí mi amor, sí mi amor Y eso Ahí quedó caballeros, tema bonito, tema solicitado en esa noche Amigos de Piedrincado, Risatán Hidalgo En vivo y de todo color La música de Super Amor de Charly, Bartón Arranza